Bueno, estamos en el lote número 2 de Santa María. Este es un lote que se hizo rejuvenecimiento de Pangola, que se ve ahí. Ahora está cargado con Hacienda y después de un tiempo el Renoval que estaba viniendo se le hizo un tratamiento con herbicida, básicamente, y específicamente Pastar con 2,4D, con Tordón 24K, perdón, Pastar y Tordón 24K. Ahí vemos algo de Renoval que ha sido desfoliado totalmente y después os voy a mostrar una partecita donde la pulverizadora es un chancho para que vean ustedes la diferencia entre el lote tratado y el lote sin tratar que es este que vemos acá. Esto se hizo el tratamiento en Enero a más o menos 17, 20 de Enero. Ahora hay que esperar unos días para ver cómo evoluciona, si rebrota este Renoval o si se queda inactivo.